Se suspenderá el servicio de limpia del turno nocturno el próximo sábado 31 de diciembre. La recolección de basura del 31 será sólo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Si a usted le recogen la basura en horario nocturno, por favor no la saque. Es importante que la basura que se genere en los festejos de la llegada del año nuevo, la saque a partir de lunes o martes, es decir, al día siguiente de la fecha de recolección que le corresponda. No saque su basura la noche del sábado, no la saque el domingo, sino hasta que le vuelva a tocar lunes o martes.